Pues bien, les queremos compartir cómo está llegando en estos momentos el avión presidencial aproximadamente a las 14.50 de la tarde de este 22 de julio de 2020. Está llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí lo pueden ver al centro. Este video que nos comparte Salvador Zaragoza. Vemos cómo está llegando aquí en este video a través de Twitter, que así se cierra un capítulo, en el que se estaba... se pretendía vender el avión presidencial a Estados Unidos. Estuvo varios meses allá y pues bueno, finalmente ha regresado el presidente segura que se va a continuar con la rifa de esta vía presidencial, el TP-01. Y pues bueno, finalmente está llegando a las 2.49 que está siendo registrado este video aquí en Twitter. Muchas gracias. Solo queremos compartirles este hecho que es histórico porque cierra una trama de este nuevo julio.